En idioma canino significa que si te perdiste el programa, puedes escuchar la repetición los sábados a las 8.30 de la mañana. Radio Universidad Tulancingo Suma Radio UAEH a través de sus seis frecuencias Actopan 102.1 Huejutla, Pachuca y San Bartolo 99.7 Tulancingo 91.1 Y Simapán 99.5 Todas en frecuencia modulada Además de Suma TV UAEH en el 13.1 Somos una multiplataforma con amplia libertad de expresión Con amplia libertad de expresión Y un foro para el fortalecimiento en el acceso a la información de los ciudadanos Súmate a esta plataforma Sistema Universitario de Medios Autónomos Son las 6 con 58 minutos Detrás de los artistas existe una historia Experiencias y anécdotas que merecen ser escuchadas Sin dejar de lado el soundtrack que los ha acompañado a lo largo de su carrera Y todos ellos encuentran un espacio en esta reunión radiofónica Tertulia Ya iniciamos Quiero regalarte una melodía Que te dure todo el día Como sonrisa de sandía Quiero que me quieras Sé que tú me quieras Sé que tú me quieras Sé que tú me quieras Y me regales de tus besos Con sabor a primavera Y si quieres yo te invito a la playa a pasear Nos recostamos en la arena Y luego nos hundimos juntos en el mar Quiero regalarte una poesía Que te dure todo el día Como sonrisa de sandía Quiero que me quieras Quiero que me veas Sé que tú me veas Soy enrojado por mirarte No quiero ir a otra parte Y si quieres yo te invito a la playa a pasear Nos recostamos en la arena Y luego nos hundimos juntos en el mar Y si quieres yo te invito a la playa a pasear Nos recostamos en la arena Y luego nos hundimos juntos en el mar ¿Qué tal? Muy buenas tardes Gracias por continuar en sintonía De esta frecuencia universitaria El 91.1 de FM Radio Universidad Tulancingo Y por supuesto en especial de este espacio Tertulia La reunión radiofónica Un espacio en el que tenemos buena música Creadores hidalguenses Creadores internacionales también Y bueno lo bueno de todo esto Es compartir siempre la música En especial el día de hoy Tenemos a un cantautor hidalguense Y bueno supongo que ya usted Ya lo escuchó ahorita Con la canción que entró Sonrisa de sandía Y es que ya lo habíamos tenido también Precisamente hace casi ya un año Un poquito más de un año En nuestro aniversario pasado Aquí en Radio Universidad Tulancingo Tuvimos la oportunidad Y el honor de verlo en vivo Y bueno en esta ocasión regresa Que bueno que nos tomen la palabra Para poder mostrar su música Y las nuevas creaciones que ha hecho Que están lanzando ahí En redes sociales En plataformas digitales Y bueno que que este Padre poder compartir nuevamente Con él estas ideas Y tener una charla Antes de presentarlo Quisiera agradecer a Salvador Avilés Quien me apoya el día de hoy En los controles Y por supuesto también A Carla Gómez Al micrófono lo saluda Israel Gómez Y ahora sí Es hora de ir con nuestro Invitadazo del día de hoy Él es Javi Fuentes Javier Fuentes Presentando una nueva canción Nuevo tema Y bueno no también No sin antes Agradecer En buena forma Pero también decir ¿Por qué nos rompes el corazón? Primero con el ciclo Y ahorita con nueva canción Javi un gusto saludarte Mi querido Irra ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Primeramente por el espacio Yo la verdad es que Siempre estoy bien contento De poderlos visitar Pues esta vez Lo hacemos a la distancia Y pues nada Contento de estar acá Gracias nuevamente Y pues un gusto Poder saludar a toda la audiencia Exactamente Javi El gusto es de nosotros Porque te digo Tu música nos gusta mucho Para quien no Tal vez no nos siguió Durante el aniversario Bueno Javi también Nos presentaba el ciclo Uno de sus últimas producciones Y bueno esta historia Que se desarrolla detrás De justo de lo que se titula Un ciclo de una pareja Sinceramente yo lo escuché Así de una sola Escucha así Y si te rompe el corazón Si dices Si me ha pasado Si me puede pasar Y ahora regresa Javi ¿Qué te parece Si nos platicas un poquito De cómo ha sido ahorita Trabajar a distancia Porque si bien no estás Tal vez en el lugar En el que normalmente Te desarrollas Te desenvuelves como músico No has parado tampoco De crear música Y eso es muy bueno Algo que también es complicado ¿Cómo ha sido para ti También seguir esta Esta práctica de la música También sin descuidar Bueno Los otros aspectos de tu vida? Pues sí Efectivamente No estamos ahorita Viviendo en México Estamos un poquito lejos Ahorita estamos En la ciudad de Los Ángeles California Y bueno pues La verdad es que Ha sido una travesía Bien Bien bonita Yo creo que ha sido Una travesía De mucho Mucho aprendizaje Con el tiempo Uno aprende a adaptarse Y aprende Nuevas formas De vida Y yo creo que Eso es lo que nos hace También crecer Como personas En el caso de la música Bueno pues No hemos dejado De hacer música La primera intención Por la que estamos acá Es porque bueno Nos ofrecieron Un espacio De trabajo Bastante interesante Y tuvimos A bien tomar La decisión De venir acá Y fue Yo creo que fue Súper importante Porque gracias Gracias a eso Es que ahorita Tengo mucho tiempo También para poder Generar música Para estar componiendo Nuevas canciones Y justo después Del último disco Que fue el ciclo Que fue este disco Conceptual Que si lo escuchas De principio a fin Te cuenta de una historia De una pareja Bueno pues ahora Estoy trabajando En nuevas canciones Estoy trabajando En un proyecto En un nuevo disco Que se llama Demos de habitación Van a ser canciones Que se Sí, que se escribieron En una habitación Que se grabó En una habitación Pero que nunca salieron Que se quedaron ahí Guardadas en una computadora En una nota de voz En el celular Se quedó solamente El escrito En una libreta Y que con el paso Del tiempo Pues ahora Ahora las reconozco Ahora las abrazo Les he modificado Las he pulido Como canciones Y creo que Vamos a rescatarlas Justo rescatar Esos demos Que se quedaron ahí Esas canciones Que se quedaron guardadas Y si bien Hay canciones Muy nuevas También ya Entran dentro De ese concepto Porque son canciones Que se han escrito Estando acá Que si te soy honesto Mucho de mi tiempo libre Lo ocupo Para componer Para seguir Generando nueva música Y aunque Y aunque Claro Nos encanta Conocer Este país Y nos encanta Conocer Todo lo nuevo Que hay Bueno pues Le dedico Mucho tiempo Y esas canciones Forman parte De ese concepto De canciones De habitación Entonces pues bueno Si bien no es un concepto Tan definido Lineal Como lo fue El ciclo Si tienen Este concepto De ser canciones Muy artesanales Y que van a salir En algún momento Oye y también Ahorita que lo mencionabas Y ya este Preguntando un poquito De la distancia Y toda esta onda Que es lo que más Extrañas de México Y si te hace falta Esa parte Para seguir Componiendo Como más Profundamente O que ha sido Lo difícil Para hacer música También allá Mira yo Yo creo que Extraño muchas cosas Si bien es muy bonito Poder Te digo Conocer Nuevas culturas Digo El idioma Lo he desarrollado Mucho mejor Que cuando estás allá Pues no lo practicas Pero ya estando acá Pues lo practicas Porque lo practicas Pero Hay muchas cosas buenas Pero claro que Extrañas otras tantas Yo creo que Extrañas a las personas Extrañas Extrañas a la familia En lo personal En el sentido personal Y sentimental Bueno pues hay Hay una persona especial Allá para mí ¿No? Y pues han salido Canciones a partir de eso Y de hecho Piña para la niña Es una canción Que sale a partir De extrañar a esa persona Y la comida Híjole Cómo extraño la comida Este Es que No me malinterpreten No es que no haya Comida buena acá Pero Pero nada que ver Con la comida mexicana Que Que nosotros tenemos Allá De verdad Sí se nota la diferencia Puedes encontrar Algo similar Pero no sabe igual No es lo mismo Y pues extraño Los taquitos al pastor Extraño Extraño el consomé Extraño la barbacoa Extraño los pastes Extraño todo eso Que cuando estás allá Es una constante Es día a día Y en cualquier lugar Lo consigues Pero pues acá No Es bien diferente Son diferentes razones ¿No? Y a veces también Creo que el paladar Del mexicano Está acostumbrado Como a sabores Muy fuertes Cosa que pues Por ejemplo En el vecino país Tienen unos sabores Un poquito más suaves Directos No es que sea malo Nada más Es diferente ¿No? O incluso Eso no por las normas A veces de salud ¿No? Por ahí con cierto refresco Que dicen que aquí Es más dulce que allá Y bueno Yo creo que eso es Lo que se desarrolla Como dices Sin ofender a nadie Sin decir Que alguno es mejor que otro Simplemente marcar Esa diferencia De que a veces Uno extraña ¿No? También de donde creció Y de esos sabores De eso bonito Que se siente De estar en casita Javi ¿Qué te parece Si nos vamos A una canción más Antes de ir Con el estreno De piña para la niña Aquí en Radio Universidad Tulancingo Y en un momento Volvemos a esta charla Apaga la luz Enciende las velas Ven conmigo Ven acércate Mena Que quiero Verte Un poquito Más cerca Sabes muy bien Que me siento atraído Es tu piel Que me atrae Confundido Y no sé Qué hacer Cuando te tengo Conmigo Quiero ver Como tu ropa Se desliza Por toda tu piel Y cae al suelo Lento Y yo me vuelvo Viento Que no te das cuenta Que me tienes sin mí Pide lo que quieras No te vayas No te vayas cariño Y quédate Otro ratito Conmigo Dime a qué hora Quieres que yo Siento lo mismo Piérdete conmigo En este bello Abismo De sábanas Y besos Infinitos Quiero ver Como tu ropa Se desliza Por toda tu piel Y cae al suelo Lento Y yo me vuelvo Viento Quiero ser Tu tormenta Tu marea Tu amanecer Donde descansen Tus caderas Y movernos Lento Como a mar abierto Que no te das cuenta Que me tienes sin mí Pide lo que quieras No te vayas cariño Y quédate Otro ratito Conmigo Dime que me quieres Que yo siento lo mismo Piérdete conmigo En este bello Abismo De sábanas Y besos Y besos Infinitos Y besos Infinitos Estamos de vuelta Aquí en Tertulia La reunión radiofónica Platicando con Javi Fuentes Canta autor Hidalguense Y acabamos de escuchar Besos infinitos Y ojalá fueran infinitos Esos besos De a de veras Porque si se extrañan mucho Y justo ya iniciando Con este estreno Que nos tienes preparado El día de hoy Hablando de estos besos Infinitos Nos platicabas también Que hay una persona especial De este lado de acá Y es obvio Que fue tu inspiración Para Piña para la Niña Pero también ¿Por qué Piña? Le gustan Tal vez los pastes Hawaianos La pizza La pizza Hawaiana ¿Por qué el título? Fíjate que Piña para la Niña Digo, no sé Yo creo que depende mucho De la zona Del país El estado Etcétera Pero fíjate que Yo escuchaba mucho Ese dicho De Piña para la Niña ¿No? Como cuando le decía A su papá A su hija ¿Qué quieres? ¿No? O cuando le dice El novio a la novia ¿Qué quieres? ¿No? Es como consentir Es como abrazar Es como apapachar Y justamente Pues Yo creo que cuando uno Quiere mucho una persona Cuando el amor Es como muy Muy claro Es muy sentido Siempre ves por esa persona Y siempre quieres Que tenga lo mejor Y siempre Pues quieres Quieres verle bien ¿No? Entonces bueno Pues justo Esa canción Nace a partir de ese dicho Que yo creo que sí es popular En prácticamente todo México Y bueno Pues de ahí desarrolló La idea de la canción De Piña para la Niña Y pues obviamente Por este sentimiento También de extrañar A esa persona Que está lejos Ok Y eso suena bien ¿No? Si bien una piña Es algo dulce Dirías tú Algo como para Para mimar Para consentir ¿No? Un color también Bien alegre ¿No? El amarillo Es como que Transmitir esa Esa alegría También está muy padre Y obviamente Bueno Es lo complicado También a veces El sacar estas canciones ¿No? Que si bien ahorita Ya se puede adquirir No sé Una interfaz de audio Ya puedes grabar Desde tu casita Y todo Bueno si hay que tener Ciertos conocimientos Básicos también De producción musical ¿Cómo lo hiciste Para grabarla? ¿Ya la tenías preparada Y tal vez El demo pregrabado acá O cómo fue La producción De esta canción? Pues fíjate Que me traje Algunas cosas De mi estudio De la ciudad Que tengo En mi departamento De la ciudad de Pachuca Me traje Pues micrófonos Me traje una interfaz Y bueno Lo que no me traje Fue la computadora Pero bueno Ahí acá Compramos una Y digamos Que armamos El home studio Aquí mismo Tengo mi home studio Y pues aquí Es donde he estado Grabando guitarras O he estado Grabando voces Estoy trabajando A distancia Con un productor En la ciudad de Pachuca Con el cual Pues mando archivos De audio Me regresa Y estamos Estamos como Mandando información A la distancia Para justo Para estas nuevas canciones Y bueno Pues piña para la niña Prácticamente el demo Se grabó aquí Se mandó el demo Se corrigieron cosas En la ciudad de Pachuca Se trabajó prácticamente Ya toda la producción allá Me regresan Pues prácticamente Ya el máster Y yo meto voz Aquí metí Toda la voz Y ya se fue para Pachuca Entonces Pues nada Así es como hemos estado Trabajando a distancia también Que bueno De esas nuevas tecnologías ¿No? De esta facilidad Que tenemos De estar enviando Y recibiendo archivos Y archivos Pues son un poquito Pesados Digo para Quien tal vez No tenga la noción De cómo es la producción musical Bueno se manejan Archivos pesados Pero ahorita ya Con la tecnología Ya es rapidísimo Que lo tienen ¿No? Y que puedan Ponerse de acuerdo Puedan intercambiar ideas Y puedan intercambiar Sobre todo Pues estos archivos También para que puedan Generar las canciones Y ahora también La parte visual Esa fue idea tuya También Tú tienes a alguien Ahí en la imagen ¿Cómo lo hiciste? Pues fíjate que Como dices tú La piña Es como muy colorida Se me hacía muy tropical La verdad La canción es como Muy indie tropical También Entonces bueno pues Quise como Rememorar mucho Lo que hicimos En la portada De Sonrisa de Sandía Que es un fondo Azulito Y la sandía Y acá pues es un fondo Como más rosa La fuchsia Y la piña Porque creo que Iban por la misma línea Y aunque esta canción Se supone que es De nuevo disco Pues intentamos darle Su propia personalidad Y bueno pues Por ahí le tomamos Mi hermano Mi hermano es fotógrafo Del Club Pachuca Entonces pues le dije Oye Si quieres fotógrafo Por favor Tómale unas fotos Ahí a la piña Le tomo unas fotos A una piña Con el fondo Fuchsia Ella editó la foto Y con la chica Que estoy trabajando Las portadas del disco Del año que viene De cada canción Le pedí la tipografía Y pues ya Con eso Quedó la portada Y es lo que subimos Ok Y ahorita ya también Se te escapó Y nosotros estamos atentos Para que veas También viene disco El próximo año Obviamente Viene incluida Esta canción Puedes darnos Tal vez algún adelanto De un titulito Nada más Un titulito O si no O de otros tópicos Que van a tocar Las canciones De esta nueva producción Pues si Fíjate que De hecho Ya que estamos hablando Como de eso Si Ya hay De las seis canciones Que van a salir El año que viene Cinco ya están grabadas Ya están masterizadas Ya están listas De hecho Ya están Casi todas las portadas De cada sencillo De todas las canciones Del año que viene Porque Pues el año que viene Vamos a estar trabajando Las otras canciones A ver Va a ser un disco De entre doce Once y doce canciones El año que viene Salen seis Y hasta el otro Salen el resto Entonces ya estamos trabajando Ya estamos trabajando En ello Y si Mira Es más Te voy a decir Los nombres De las que ya tengo Ya está Hilo rojo Ya la tenemos Punta cometa Ya la tenemos Perfectos Ya la tenemos Y lo que yo te he pensado Ya la tenemos Entonces pues Listo Ya está listo Pues muchísimas gracias Por compartirlo Porque también es algo Que Pues no cualquiera Y sinceramente Nos sentimos muy honrados De que nos compartas Por lo menos Los titulitos Y este adelanto En especial de piña Para la niña Este Mi querido Javi Obviamente Vamos a esperarte También de este lado Cuando si ya estás Por estos lares Hidalguenses Bueno te vamos a estar Esperando aquí En las cabinas Y si no También aquí Por medio de mí Por las llamadas Digitales También podemos hacerlo Estas reuniones Para compartirnos Más de tu música Y es que De verdad lo digo Y pues muy muy Sinceramente La música de Javi Te transmite Una vibra bien especial Te hace sentir Contento A veces tal vez Sueltas una lagrimita Pero es con mucho gusto La verdad Alegra mucho el corazón Y bueno Para quienes no lo conocen O para quienes No lo han escuchado Por favor Vayan ahí A los perfiles de Facebook Vayan a los perfiles De Spotify De YouTube Él está en todas Las plataformas digitales También vaya a los perfiles De Facebook Y bueno por supuesto Nos puedes compartir Ahí donde te vamos A poder escuchar Con que nombre Con que nick Donde te seguimos En TikTok también Si pues prácticamente En plataformas De streaming Me puede encontrar Literal como Javier Fuentes Que es a lo mejor Apple Music Spotify O cualquier otra Otra digamos Distribuidora de música Y bueno pues En redes sociales Facebook Instagram Como Javier Fuentes Music En TikTok Como el Javier Fuentes Y pues prácticamente Así me encuentran En todos lados Ok Y Javi Sabemos Y lo vuelvo a repetir Todas tus canciones Están bien padres Nos gustan mucho Pero a Javi Fuentes Y esta es una Pregunta Un poquito más fuera Aparte de Piña Para la Niña ¿Cuáles son las tres Canciones que Javi Recomienda De su discografía De sus canciones De primera Escucha para quien No ha escuchado a Javi Híjole Qué difícil Pero yo creo Que recomendaría Sin duda Sonrisa de Sandía Creo que es una Una muy Muy buena canción Como para Introducirse A saber Qué es lo que estoy haciendo Hay una canción Que Que me gusta mucho Que también puede Se pueden identificar Como el tipo de letra Que hago Y el tipo de musicalidad Que es El arte de amarte Y pues ¿Cuál otra sería? Yo creo que Besos infinitos Está padre también Pues ahí lo tiene Y ya lo estuvimos también Aquí en el programa Por supuesto Vamos a escuchar Ahorita Piña para la Niña Y vamos a seguir Con Tertulia No sin antes Agradecer muchísimo La presencia de Javi Fuentes Nuevamente tomarnos En cuenta Para la presentación De esta canción También aquí en radio Y aquí en el estado De Hidalgo Pues nada Quiero agradecerles Pues por este espacio Ojalá disfruten la canción Y pues si es así Vayan a escucharla Y vayan a compartirla mucho Pues ahí lo tiene Javi Fuentes Desde la ciudad De Los Ángeles Le deseamos todo el éxito En todos los ámbitos En los que emprenda Algo nuevo Por supuesto Le deseamos todo Todo el éxito También con esta nueva producción Que estará presentando El próximo año Ya nos lo avisó Ya nos lo prometió Y ahora bueno También vamos a estar esperando Y muy expectantes Lo que nos presente Con su nueva música Javi Muchísimas gracias Nuevamente Por tomarnos en cuenta Por tomarnos la palabra Para presentar tu música Aquí con nosotros Y por supuesto Ya sabes que la invitación Siempre está abierta Las puertas siempre están abiertas De Radio Universidad Tulancingo Para todas tus creaciones Por el momento Es tiempo De despedirnos Un momento De ir a un corte Pero no se despegue De redes sociales Todavía seguimos ahorita Con nuestros siguientes invitados La Pegatina de España Que también se estarán presentando Aquí en Hidalgo En la ciudad de Pachuca Nosotros nos vamos a un corte Y en un momento Volvemos Nunca creí En encontrarte así Que fuera real Sin miedo de amar Cuando te vi Lo pude notar Eres bella en verdad Y bonita de más Gracias por darme Toda esa paz Y por cuidarme Eres genial Lo que quieras Te puedo dar Piña Para la niña Que robó mi corazón Que abrazó todo lo que soy Piña Piña Para la niña Que miro en mi interior No lo que tengo Lo que doy Creo que aquí Me siento feliz Me sabes amar Y yo lo hago igual No puedo mentir Yo quiero viajar De tu mano De tu mano al final Piña Piña Que robó mi corazón Que robó mi corazón Que abrazó todo lo que soy Piña Para la niña Piña Que miro en mi interior No lo que tengo Lo que doy Piña 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 Que abrazó todo lo que soy Piña 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 La música y la plática continúan al aire en unos momentos No te quedes con las ganas de escucharla Prepara los bocadillos porque en un momento regresamos Radio U-A-E-H Tulancingo Siglas X-H-P-E-C-I 91.1 FM 91.1 FM Transmite con 3.000 watts de potencia desde Avenida Universidad Sin Número Ex-Hacienda a Quetzalpa A Quetzalpa Tulancingo de Bravo Hidalgo México México Código Postal 43.600 Si no quieres quedar peor que una piedra Mejor no consumas crack O piedra Consumirla daña tu cerebro y tu corazón Causando ansiedad y paranoia Ahora el narco le añade fentanilo Para engancharte desde la primera vez Y el fentanilo mata No te arriesgues Si necesitas ayuda llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México Dicen que se llama fentanilo Y a mamás que no le agarro el hilo Dime que tiene de fregón Acabar como rata en el bandón No la vayas a regar La cosa es bien sencilla Si te metes fentanilo Seguro vas a quebrar Tenía muchas copas que ya no he vuelto a ver Ya no es divertido cuando empiezan a caer Personal académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo La Dirección de Superación Académica Te invita a participar en los diplomados, cursos y talleres Del programa estratégico de formación integral Correspondiente al periodo de invierno En la modalidad a distancia Las inscripciones se llevarán a cabo Del 27 al 30 de noviembre Iniciamos diplomados, cursos y talleres El lunes 4 de diciembre Consulta la convocatoria en nuestro micrositio O búscanos en Facebook Como Dirección de Superación Académica No te pierdas esta convocatoria Y participa Disfrute de la programación especial Con motivo del XXVI Festival de la Huasteca Que este año tiene como sede La Huasteca Hidalguense Desde ocho plazas públicas Llenas de expresiones, usos, costumbres, fiestas y arte De esta región milenaria Transmitiremos este evento lleno de cultura Desde Huejutla de Reyes Una de las sedes oficiales Sintoniza Suma Radio Tulancingo Para ser parte del Festival de la Huasteca El 18 de noviembre De 18 a 20 horas El 20 de noviembre De 18 a 20, 30 horas Y el 21 de noviembre De las 18 a las 20 horas Sintoniza Suma Radio Tulancingo Para ser parte del Festival de la Huasteca Son las 7 con 29 minutos Y estamos de vuelta en esta parte complementaria de Tertulia La reunión radiofónica del 91.1 de FM Radio Universidad Tulancingo En la primera parte ya platicamos un poquito con Javi Fuentes Y este nuevo sencillo que están lanzando Piña para la Niña Pues un muy buen tema si ya lo pudieron escuchar Pues si no ahí síganlo Ahí en las redes sociales O en las plataformas digitales Las plataformas de streaming Por supuesto que es muy buena música Que les recomendamos desde aquí Desde las cabinas de Radio Universidad Tulancingo Y también ya les habíamos platicado un poquito De nuestros invitados en esta parte complementaria Ellos son españoles Y con mucho gusto recibimos a Axel Magnani y Ovidi Díaz De La Pegatina Quienes se estarán presentando este 17 de noviembre En Pachuca Bienvenidos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Claro, todo bien y listos para escuchar y bailar Además de cantar con La Pegatina Ya este 17 de noviembre en la ciudad de Pachuca Ya lo platicábamos fuera del aire Un escalo obligatorio en México Dentro de las giras de la banda Por cierto, ya también con el anuncio De que estarán el próximo año en el Vive Latino Algo que también acaban de publicar Ahí en su perfil de Facebook Y uno de los festivales pues Más grandes de Latinoamérica Y por supuesto también de México Uno de los más importantes del mundo Entonces ya también estaremos ahí Pendientes para su presentación Pero por ahora es... Bueno, vamos a tener un adelanto, ¿no? En la ciudad de Pachuca Ahí en tierras hidalguenses Ya con estas presentaciones Queda claro que son bienvenidos siempre Pero por su parte ¿Cómo son estas experiencias de dar conciertos Por acá en México? Y el público sobre todo, ¿cómo los trata? ¿Cómo es visitar México? México siempre es una experiencia que no se puede olvidar en todos los sentidos La gente, la gastronomía, los paisajes, las ciudades, el país en sí, los festivales La verdad que nosotros ya llevamos un montón de años viajando por México Haciendo conciertos Y como siempre volvemos cada año, si se puede Es un placer enorme poder estar, la verdad Qué padre que disfruten su estancia y visitas a México Siempre es bonito andar de gira haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Y conocer nuevos lugares Pero también está el dicho de que como casa no hay dos, ¿no? Eso sin duda y no importa de donde sea que seamos Bueno, siempre es bonito regresar a casa Pero de igual manera a veces lo que más extraña pues es la comida, ¿no? Algo que para los mexicanos, bueno, nos pintamos solos Ustedes, ¿cómo es con la comida? ¿Se llevan recuerditos? ¿Un poco de mole tal vez? ¿Algunos tamales? ¿Qué es lo que les gusta de acá de la cocina mexicana? Pues nos encanta Cuando estamos aquí nos olvidamos de la cocina española Y venimos a disfrutar de su gastronomía Que nos encanta Si fueran tamales, tacos, aguachiles, de todo Sopes, lo hemos probado creo que casi todo y nos gusta mucho Y bien que saben, por los platillos que mencionan Pues ya pasan el examen gastronómico Y aprovechando que estarán por Hidalgo Pues también unos pastes y dense una vuelta Ahí por los parques ecoturísticos Los parques acuáticos Si pueden a los balnearios Aguas termales, zonas arqueológicas, de todo Hay también aquí en el estado de Hidalgo Para llevarse pues una experiencia De acá de tierras hidalguenses Y hablando de experiencias Ya deben de ser muchas acumuladas Después de 20 años 20 años en los que la pegatina Ha estado activa Con muchísima música Muchísimas colaboraciones Y muchos escenarios que han pisado En retrospectiva ¿Cómo se le han pasado? ¿Cuál es el balance entre las cosas buenas? ¿Y tal vez, pues, por qué no A veces las no tan buenas Dentro de estas casi dos décadas de carrera? Pues, imagínate, 20 años Nosotros hemos empezado Éramos súper jóvenes Alrededor de 17, 20 años por ahí Entonces, claro Hemos aprendido un montón del mundo de la música Hemos aprendido un montón de haber viajado Hemos aprendido un montón de artistas Que siempre hemos admirado Con los cuales hemos colaborado O compartido un escenario Y todavía después de 20 años Seguimos aquí Con las mismas ganas El mismo hombre De continuar en la música Y de crear Entonces, estamos bastante contentos Y de hecho Para simbolizar los 20 años del proyecto Acabamos de sacar un cómic Que cuenta un montón de aventuras Que nos han pasado En muchos países diferentes Que yo invito a la gente A poder leerlo, la verdad Y justo eso iba a preguntar Ya lo veíamos ahí En sus redes sociales Un cómic Que si mal no recuerdo Pues salió a penitas ¿No? En septiembre Y desgraciadamente Todavía no lo tenemos físico En este lado Acá en especial en Hidalgo Pero por lo que vemos En su página Con ilustraciones Pues muy ad hoc Con la música que realiza La pegatina Pues muy alegres También esta onda Del dibujo y del arte Que están manejando En este cómic Pues va Pues va muy acorde A todo esto ¿No? Y por supuesto El festejo de estos 20 años Pero por favor ¿Nos pueden dar más detalles Detalles de ello? Tal vez anécdotas oscuras Que salgan ahí Datos desconocidos De la pegatina Que podamos ver Pues sí También hay anécdotas De todo tipo Divertidas Embriagadas También hay datos De los países Ya que no solo sea anécdotas Ya que quien no sea de la pegatina Pueda leer Seguidor de la pegatina Pueda leerlo Y también llevarse Algún dato curioso Del país Es muy entretenido Y divertido Que creemos Que un cómic Era como La mejor manera De demostrar Como somos nosotros Nuestro estado Y que es un poco menos desenfadado Más desenfadado Y de hecho Hay un capítulo Que es sobre México Así que Se tiene que leer Pero por supuesto Que lo vamos a leer Y con mayor razón Si nos hacen el honor De darnos un apartado Dentro de las experiencias Vividas En el país azteca Y digo Ahorita Todavía no llega De manera comercial Como tal A Latinoamérica Pero pues Como podemos hacerle Si deseamos adquirir Un ejemplar De este cómic Los que no estamos Pues en España Estamos trabajando Para Con nuestra editorial Para llegar Pero igualmente Nosotros vamos a llevar Muchos Así que Si vienen al concierto Podrán Podrán Cogerlo Ya lo escucharon No se pierda la oportunidad De tener este cómic De la pegatina Sobre todo De escucharlos en vivo Más de este EP A medio camino Que ojalá Que en el buen sentido No sea La mitad de camino Sino que sean Muchísimos Muchísimos más Que sean Más de 20 Más de 30 Más de 40 De la música De la pegatina Por supuesto Que vamos a estar También pendientes Y bueno También referente a este EP Como fue la selección De las canciones Digo si es complicado A veces realizar un álbum No de larga duración Bueno Cuanto y más El seleccionar Pues un número más reducido De canciones No hubo ningún problema O como Como es el proceso También creativo De estos trabajos A ver Nostos El proceso creativo Del grupo Es Siempre Los cantantes Tienen como Muchas canciones Guardadas En una cajita En las cuales Se sienten Identificados En ciertas épocas Entonces En general Según la época En la que estamos Pues los cantantes Vienen al local Y nos dicen Ah bueno Tengo esas canciones Estaría bien Poder hacer algo Con ellas Y ya esta vez Este año Y el año pasado Porque hemos tardado Unos meses En grabar Esas cuatro canciones Del EP Ha sido un proceso De haber hecho la música En el local También Y haberse tomado El tiempo de hacerlo Y la verdad Que estamos súper contentos Con el resultado Y de hecho Una de las canciones Cuenta con la colaboración De una artista mexicana Que es Marisa Moore Y entonces Claro El año pasado Tuvimos la oportunidad De viajar Creo que era Alrededor de noviembre También En México Y estuvimos ahí presentando Pues preparando la canción Y hemos hecho hasta Un videoclip con Marisa Directamente grabado En México Entonces El resultado De ese EP Estamos muy contentos Con él Y que genial Ahí a medio camino Ojalá haya 20 años más En el proyecto Esperemos Ojalá que sí Estoy seguro De que sí va para largo La fiesta con la pegatina Y con muchas experiencias Más de por medio Ahorita que lo mencionan Esto de Marisa ¿Cómo ha sido Trabajar y grabar Con más artistas Estas colaboraciones Que no es la primera vez Que realizan Pero cómo es trabajar Con cada uno de ellos? Ha sido totalmente diferente Como estamos acostumbrados De eso de juntarte Con el artista Haberlo conocido antes Con Marisa Pues por redes Nos conocimos Nos gustaron Lo que hacía Ella también Le gustó lo nuestro Y dijimos ¿Por qué no hacemos Pues algo a medio camino Entre los dos? ¿No? Y que le viene muy bien El título Y ha quedado algo Muy divertido Tropical Tranquilito también Y nos ha gustado mucho Cómo ha quedado Primero lo grabamos Eso sí Cada uno En nuestro país Y luego en noviembre Cuando nos juntamos Nos conocimos Y hicimos El videoclip Que también ha quedado Muy bien Sin duda Experiencias Que siguen sumándose A tantas de la pegatina Y que tal vez Veamos en un nuevo Tomo del cómic ¿Por qué no? Una segunda parte O hay más números Para tener la colección Incluso ¿No? Continuación A lo que acaban de lanzar ¿No? Y agradeciendo de antemano Las atenciones Para visitar México E Hidalgo ¿En qué otros lugares Vamos a poder verlos En esta gira de aniversario? Pues mira Este año Hemos estado en Europa Que ya hemos hecho Una buena parte de la gira Hemos estado en Francia Alemania Suiza Holanda Bélgica Y seguiremos Pues con México En noviembre Y después de México Veremos a Bogotá En Colombia Entonces ya después Volvemos a Europa Y tenemos más Más shows en Europa Pero nos llevará Pues en dos países Latinoamericanos Y el año que viene Pues todavía se está montando La gira Estamos trabajando en ello Y todavía Pues no hay nada Nada oficial Digamos Pero seguimos trabajando Para Como siempre hacemos Nosotros viajar En muchos países Que ya creo que llevamos Unos 35 Más o menos Tanto por Asia Por América Es por Europa Nos falta Poder tocar en África Ojalá algún día Se pueda hacer también Y nada Aquí seguimos trabajando Pero siguiente parada Internacional México Claro que por acá Los esperamos Y que más países Se sumen Como bien mencionas Completen la gira En los cinco continentes ¿Por qué no? También hay por África Mientras nuevamente La invitación Para este 17 de noviembre En Pachuca Y antes de cerrar Esta tan agradable charla Con Axel y Ovidi Lo inmediato Es esta gira Y terminar el año Pero ¿En qué otras cosas vienen Para la pegatina Para estar pendientes Y ser los primeros En las filas Ahí de los conciertos O por supuesto Ahí de los cómics Si es que salen más Pues ahora Estamos con este P Y creo que vamos a hacer Un pequeño parón así Para Pero para Nutrirnos Sobre todo De ritmos latinos Queremos Darle mucha Nos ha gustado mucho Y queremos Aprender de De esos Ritmos Músicas Todo lo que está surgiendo De allá Para poder crear Algo pero con tiempo Me parece genial Y que escuchemos Más mezclas de ritmo Y por supuesto Música de la pegatina ¿Dónde más los podemos seguir? Tal vez Tiktok Hay muchos artistas Que ahorita ya están Entrándole también A esa red Y que bueno es una nueva Forma de distribución O ¿Cómo van las redes? ¿No? Hasta para hacer un poco más Tal vez del material del cómic Llevarlo a las plataformas digitales Si algún contenido En todas las redes sociales Estarán en Tiktok Y en el resto también De hecho si la gente Quiere contactar con nosotros Pues perfectamente Arroba a la pegatina Ya nos encontrará Nos escriben Lo que sea Ya nosotros Venimos dentro de poco Si hay alguna duda De lo que sea Que no duden en escribir Por ahí Bienvenidos Muchas gracias Ovidi Y Axel Por supuesto A toda la pegatina Por su tiempo Y acercamiento con los fans Y más ¿No? Con Radio Universidad Tulancingo Claro que tomamos nota Y apunte Para quienes no se pierden Detalle de la banda Y bueno Hacer la invitación ¿No? A que mantengamos el contacto A través de Radio Universidad Tulancingo Y por supuesto Todo el sistema universitario De medios autónomos De esta máxima casa De estudios Acá en México En Hidalgo Por supuesto Acá los vamos a estar esperando Y bueno como siempre Reiterar la invitación Para tenerlos próximamente De nuevo Este como invitados Gracias por todo Muchas gracias a ti Genial Un placer Pues ya los escucharon Axel y Ovidi De La Pegatina 17 de Noviembre En Pachuca No se lo pierdan Ellos van a estar Ahí totalmente En vivo Por el momento Bueno me despido De redes sociales Todavía no del programa Porque a continuación Seguimos con un poco De música de La Pegatina Ya lo saben Pueden seguirnos A través del streaming En la página www.uah.edu.mx diagonal tulancingo radio Además de la suma app O radio garden Cualquiera de los dos Ahí también nos pueden Seguir O también Bueno si Si se perdió O si quiere repetir Esta entrevista Esta entrevista O si tal vez nos va Escuchando en el camión Y quiere verla Bueno llegando a su casita Puede revisar ahí Nuestro perfil de Facebook Donde nos encuentran Como radio UAEH tulancingo Como lo menciono Me despido de redes sociales No así De la onda radial Donde continuamos Con un poquito De música Por supuesto quisiera Agradecer también A Carla Gómez Y a Salvador Áviles Por el apoyo El día de hoy En la realización De este programa Y de todos Muchísimas Muchísimas Gracias Al micrófono se despide Israel Gómez No sin antes Invitarlos A que nos veamos Nos reencontremos En la próxima tertulia Hasta pronto